La Cámara de la Cámara Hoy estoy aquí, sufriendo solo, pues sé que te vas Corazón, te vas de mí ¿Cuál es la razón? No lo sé Si te hice daño, y si te herido, lo reconozco Este silencio, me está matando Y el corazón en pena, se me está ahogando Y el corazón en pena, se me está ahogando Ay mulata de mi vida, llévame en tu pensamiento No me eches al olvido, que por ti yo estoy sufriendo No me eches al olvido, que por ti yo estoy sufriendo Que mala eres Te vas muy lejos, ya lo sé, te vas de mí Y yo me quedo, corazón, sobre la piel Yo no esperaba, corazón, oye que fuera así Pero cuando lo supe, oye mi bien, me sorprendí Ay mulata de mi vida, llévame en tu pensamiento No me eches al olvido, que por ti yo estoy sufriendo Te vas muy lejos, ya lo sé, te vas de mí Y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí No hay, no hay quien te quiera, oye mi bien como yo a ti Tengo una pena, tengo una pena en el alma No me hagas sufrir así Ay mulata de mi vida, llévame en tu pensamiento No me eches al olvido, que por ti yo estoy sufriendo Te vas muy lejos, ya lo sé, te vas de mí Y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí Que mala eres Después que te di mucho cariñito, mira Te vas A correr Te vas muy lejos, ya lo sé, te vas de mí Y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí Ahora me paso, en la locura Me estoy muriendo, corazón, y es por culpa de tu tortura Te vas muy lejos, ya lo sé, te vas de mí Y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí Tú sabes que yo te quiero, no puedo vivir sin ti Si tú te vas de mí, si tú te vas de mi lado Ay, yo no sé, qué será, qué será de mí Te vas muy lejos, ya lo sé, te vas de mí Ay, pero mira, ya lo sé Y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí Si te vas, vete Y corriendo detrás de ti No me iré Y si te vas, acuérdate de dejarme algo Si no te vas, que lo lleves todo Deja algo en tu comprecito Si no te vas, que lo lleves todo Deja algo pa' mi Si tu te vas, que lo lleves todo Y déjame la puerta abierta Si tu te vas, que lo lleves todo Que vuelvo Deja algo pa' mi Si tu te vas, que lo lleves todo Que no me dejes así tan pelado Si tu te vas, que lo lleves todo Ay mira que por ti yo estoy quedado Si tu te vas, que lo lleves todo Recuerda que tu me dejaste solo Si tu te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te lo perdono Si tu te vas, que lo lleves todo Pero déjame algún recuerdo Si tu te vas, que lo lleves todo Ay mira que yo más tarde te lo devuelvo Si tu te vas, que lo lleves todo Si tu te vas, que lo lleves todo Si tu te vas, que lo lleves todo Y vuelve a escribir con tinta invisible Si tu te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te vas, que lo lleves todo Y eso a ti no te vas, que lo lleves todo